Hoy en Casa LAM vamos a preparar una focaccia típica de Génova, la tradicional caracterizada por sus huequitos en la superficie, alta y dorada. Esta receta es de Giorgio Locatelli que fue juez en el último MasterChef Italia. Hola, soy Susana. Bienvenidos a mi canal En Casa LAM, donde te comparto las recetas secretas de mi familia. Si quieres aprender a preparar platos fáciles pero buenazos como estos, quédate. Y para no perderte ninguna de mis recetas, suscríbete a mi canal En Casa LAM. Para esta focaccia vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca granulada, 6 cucharadas de aceite de oliva, romero opcional, 1 cucharadita de sal fina y 1 cucharada de sal gruesa. En un tazón vamos a colocar la harina y agregar la cucharadita de sal. La mía es de maras, por eso que es rosada. Agregamos la levadura que hemos disuelto en un poco de agua. Si te es difícil encontrar levadura en estos tiempos, en mi video de aperitivos sin levaduras, tengo una receta de pan a la cerveza en la que no necesitas levadura. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. El agua lo vamos a ir agregando poco a poco. Yo al final utilicé aproximadamente 300 gramos, pero todo esto depende de la harina. Mezclamos solo con la cuchara. Esta mezcla no necesita amasar. En ese mismo tazón tendrá que reposar por unos 20 minutos y lo llevamos al horno apagado, tapado con una servilleta de tela. Así no usamos tanto plástico. Pasados los 20 minutos, colocamos la masa en una fuente de horno con papel manteca y aceitado y así lo dejamos reposar por 10 minutos más, siempre dentro del horno apagado. Ahora nos aceitamos los dedos y comenzamos a extender la masa de dentro hacia afuera. Si se te pegaran los dedos, pues utiliza el aceite de los bordes. Traten de no romper las bolas que se han formado. Esta focaccia ya era conocida en épocas antiguas. Se cocinaba al fuego, focacuz y de ahí el origen del nombre. Con los dedos, pero yo prefiero usar el palo de la cuchara de madera bañado en aceite hacia los tradicionales agujeritos. Para luego rellenarlos con una salmuera que van a preparar en un tazón con 4 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de agua y una cucharada de sal gruesa. Esta salmuera la puedes preparar desde el inicio. Agregarle el romero que es opcional y dejarlo reposar 20 minutos más. Luego de esto lo llevamos al horno caliente a 220 grados celsius o 430 fahrenheit por aproximadamente 30 minutos. Y ahí tenemos ya nuestra focaccia lista. Recuerda de suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas.